Y luego lo subo a Youtube, para que vean el trabajo. Ahí vamos, mira. Qué chulo. Si no hay, se hace. Hay que hacer caracolas. ¿Las caracolas pequeñas o las grandes? Las grandes. Ahí estamos. ¿Las caracolas? ¿Las caracolas? Sí. Sí, señor. ¡Ole! Solucionado. ¡Ole, ole y ole! Ahí está. Resultado final. La obra de...